Gracias por ver el video. Lo que no voy a leer, que es un, por lo tanto, Victoria me invitó a participar de este encuentro sobre el tema de la memoria. En principio yo había pensado leer un cuento que se llama Hecha una furia, que tiene además la particularidad de ser mi primer texto traducido al alemán, gracias a Patricio Prom, que está acá, que fue el editor de una antología de cuentos argentinos, y que incluyó ese cuento por elección propia en la antología. Y es un cuento muy particular en cuanto a que demuestra un conocimiento del mundo de la moda que no tengo. Es muy al estilo de Iston Ellis, con muchas marcas, con muchas referencias al mundo de la moda, porque es la historia de una modelo, una chica 20 añera que conoce en una fiesta a un muchacho, lo conoce así de vista nada más porque ella tiene novio o demás, no se le puede acercar, que le parece el tipo más bello del universo. Ella acaba de llegar de México, donde empezó su carrera de modelo, está acá en Buenos Aires, tiene que hacer varias campañas, y la sorpresa de ella es que cuando tiene que hacer una campaña de unos jeans, ella tiene que posar medio desnuda junto con este muchacho que también es modelo. En el cuento, entonces todo está mezclado en un mundo de marcas y de referencias al mundo de la moda de los años 90, que es cuando escribía el cuento. Y en un momento, mientras se están maquillando, ella descubre, a partir de lo que dice él de manera muy arrogante, que él es hijo de un dictador, de un integrante de la Junta Militar, de la dictadura del 76. Y ella, lo que todavía no sabíamos en el cuento, es que es hija de un desaparecido, que su familia se exilió en México y ya ha vuelto a Buenos Aires. Y ahí se produce un cambio en el cuento, porque empieza a aparecer el terror, ella siente que carga con el terror que tenía el padre frente al padre de ese represor. Y no sabe cómo reaccionar, y se siente muy molesta, porque además se ha sentido calentada por ese tipo. Y lo que hace ella, como única reacción, tal vez porque en los escritos en los años 90, donde la idea por ahí de justicia no estaba muy clara, que se podía conseguir, como única reacción, espera que se vaya él, que se ha cambiado la ropa, y ella orina sobre la ropa de él. Y después va justamente al set de fotos, a sacarse las fotos con este tipo que es el hijo de un represor. Bueno, ese cuento no lo voy a leer. Pero bueno, había demasiadas marcas. Es un cuento muy viejo, desde mediados de los 90, ya no me siento muy identificado con ese tipo de escritura, pero me pareció apropiado contarles. El equipo de los sueños, que es el fragmento de donde voy a leerles a los fragmentos, es una novela juvenil. Particularmente en Alemania se vendió de manera distinta en principio, se vendió como una novela para adultos, pero es una novela juvenil. En Argentina salió en una colección de literatura juvenil. Por lo tanto, el tono también es de novela juvenil, porque está pensada para adolescentes de 13, 14, 15 años. Fue mi primer intento de escribir para ese público. Les cuento brevemente de qué trata la novela. Este es un chico, parte de un núcleo autobiográfico, como el aspecto que hemos visto hasta ahora, pero muy distinto. Parte de mi historia que me pasó a mí en el comienzo, nada más. Yo a los 14 años atendí a una verdulería muy cerca a Villa Fiorito, donde pasaba una chica muy linda que debía tener 13 años, como mucho, de la que me parecía la chica más bella del universo, porque mi experiencia no me indicaba mucho más que eso. Muchos años después recuperé esa especie de amor platónico que tuve con esa chica, que no llegó a nada, ni se concretó de ninguna manera, y traté de que se concretara en una novela, que es lo que hacemos los escritores. Tratamos de concretar lo que no nos ocurrió en la vida. En la novela hay un chico de clase media que tiene una verdulería muy cerca a Villa Fiorito, y que se enamora de una chica de la villa. Pasa por distintos problemas para llevar adelante su amor, cuando ya son novios y todo, se entera el chico que el papá tiene algo muy importante, que es la primera pelota con la que jugó Maradona, cuando era chiquito, que es una especie de reliquia que tiene, y que se la roba a una banda mixta de policías monarenses y delincuentes, valga la redundancia, que le robaron la pelota. Y este chico de clase media, que no tiene idea de nada, que es un nene de mamá, le dice a la chica, dejá, yo voy a recuperar la pelota de tu viejo. Y con otros dos amigos de clase media, también, y un chico que trabajaba en la verdulería, que fue de la villa, porque ya no está en la villa, los cuatro entran en Villa Fiorito a rescatar la pelota que está en manos de este grupo de delincuentes, y es toda una jornada previa a Navidad, en donde ellos tienen que cruzar por toda la villa, donde van viviendo distintas aventuras de estilo medieval, en un ambiente villero, y que van quedándose a poquito, van perdiendo gente en el equipo, digamos, en este equipo de los sueños, hasta que en un momento, en el momento que les voy a leer, está solo Pinocho, que es el chico que vivía en la villa, Ariel, que es el protagonista, y una chica que es amiga de Pinocho, que los está llevando en un carro, en esos carros tirados a caballo, donde se llevan generalmente las cosas en la villa, bueno, están ellos tres en el carro, ya casi al final de la novela, falta todavía un poco para que Ariel, el protagonista se quede absolutamente solo, frente a la banda de delincuentes, le queda todavía Pinocho, y pasa esto al que, le voy a leer, trataré de leer más lentamente de lo que hago. El jugo es mío, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Me acomodé en el carro. Algo muy importante había cambiado. Era de noche. El cielo estaba negro, y ya no quedaba ni un reflejo del sol que nos había perseguido todo el día. Las nubes de tormenta ya estaban sobre nosotros. La luz vespertina todavía permitía ver algo, pero cada segundo que pasaba la visión era menor, y crecía el viento que precede a la lluvia. Pinocho hizo una pirueta y se cruzó la parte delantera del carro. Se sentó al lado de Mariela. Suavemente le tomó las manos y le quitó las riendas. Pinocho conducía ahora el carro con la misma ductilidad que ella. Lo llevaba a un trote lento, pero sin pausas, ni cambios bruscos de marchas. Creo que ninguno de los dos acordaba de que yo iba detrás. ¿Vos sabés que está yendo a un lugar peligroso? Le preguntó Mariela. A los amigos hay que ayudarlos. En ese momento Pinocho estaba hablando de mí, y me sentí orgulloso de que me considerara su amigo. Lástima que a Agustín no lo pudieron ayudar. Ni vos, ni parrilla. Pinocho apuró el paso del carro, dejó pasar unos segundos antes de contestar, como hacía siempre que algo le resultaba importante o molesto. Vos sabés cómo fueron las cosas. Todos los días me repito cómo fueron las cosas. Siguieron unos segundos en silencios, hasta que Mariela tomó las riendas y le dijo, Esperá, déjame a mí, que te quiero llevar para que veas algo. Estamos muy apurados. Es un minuto. Desde que se me ocurrió la idea y lo comenzamos a armar, siempre pensé en el momento en que vos los vieras. Es acá nomás. Dobló en una cortada y detuvo el carro. Bueno, ahí está, dijo, y se bajó en un salto. Nosotros dos la seguimos. Era una casilla de cartón y chapas en el medio de un terreno valdeo. No se veía ninguna luz y en la oscuridad su frente casi se confundía con la nada. Fuimos hasta ahí. Mariela no golpeó la puerta, entró directamente. Una simple puerta hecha con una chapa y unas maderas que no tenía ni llave ni candado ni ningún otro tipo de cerradura. Entramos. No se veía nada. Mariela nos tomó la mano a los dos. No se lleven nada por delante. Nos soltó y se agachó a buscar algo. Encendió un fósforo. Y con el fósforo encendió un sol de noche. Siempre lo guardamos acá, así que ya saben, dijo como previendo el regreso nuestro a ese lugar alguna otra vez. El sol de noche iluminó la habitación. No sé por qué había dicho que tuviéramos cuidado con llevarnos algo por delante, porque en el suelo no había nada, o casi. Todo estaba en las paredes. Había fotos pegadas, había cartelitos, algún crucifijo. ¿Y esto qué es? preguntó Pinocho. Crecimos con gente del barrio y de otros barrios también. Vengan, acérquense. Las fotos eran de chicos jóvenes, solos, con amigos, con su familia. Debajo de cada foto estaba el nombre de cada uno de ellos, la edad, la fecha en que habían sido asesinados y en algunos casos una descripción de cómo había ocurrido la muerte. Lo hice por Agustín y por los demás pibes, dijo Mariela. Agustín era mi hermano, me aclaró. Los nombres se mezclaban, parecían repetirse como si se repetían las circunstancias, los lugares, los procedimientos. Había un Agustín Olivera fusilado a los 26 años en la esquina de Ingeniero Gutge y un Agustín Ramírez que había muerto en San Francisco Solano a los 22. Cristian Saavedra tenía 15 años y andaba por la nus cuando un policía lo agarró de los pelos y después le disparó la nunca. Marta Parolari fue baleada a los 20 años junto a su novio en San Vicente. Lorena Lopensino tenía 21 cuando un cabo intentó detener a unos ladrones de bicicletas en La Matanza. Ella pasaba por ahí y el cabo la mató. Diego Pavón era el doque. Tenía 16 años cuando estaba jugando en la puerta de su casa y un oficial de la Bonarense que lo tenía amenazado desde hacía meses lo mató. Masinirano Tasca, 26, Cristian Gómez, 25 y Adrián Mataza, 23, estaban en el bar de una estación de servicio de Floresta y un suboficial retirado le disparó a quemarropa molesto por unos comentarios que había hecho los pibes. Walter Sanabria tenía 18 cuando dos policías de civil lo interceptaron. Walter pensó que era un asalto, salió corriendo y lo mataron por la espalda. Ezequiel de Monty tenía 19 cuando fue obligado por un grupo de policías a tirarse al rechuelo junto con otros chicos. Murió ahogado. Diego Peralta tenía 17 años cuando fue secuestrado por unos policías que lo mataron apuñaladas en el barrio, el Jabuel de Saeza, y luego lo tiraron a una tosquera. Daniel Brunetti tenía 16 y viajaba con otro flaco en una moto por la matanza. Le dieron la voz de alto, no pararon y los policías tiraron. Javier Aldirete tenía 16 años cuando fue detenido en la comisaría Villa Rosa, Pilar, donde murió por, entre comillas, un coma alcohólico, sin atención médica. Néstor Bauche fue fusilado en la calle Brasategui a los 21 años. Oscar Aedes a los 19 y Roberto Alzañarás a los 24 en Ingeniero Budge. Sergio Bazán a los 20 y también en Brasategui. Matías Córdoba a los 17 en Rafael Castillo. Marcelo Vázquez a los 21 en Avellaneda. Ricardo Dorneri a los 21 en el barrio San Alberto de La Matanza. Néstor Subbarán en William Morris. Sabino Jamines. Jiménez a los 21 en la Villa 21. Andrea López, 24, junto a su hermano González Catán. Omar Lencina, 24, en Dosud. Luis Molina, 21, San Francisco Solano. Jorge Luis Moreno, 19, Punta Lara. Juan Urubia, 21, Berazategui. Marcelo Rivero, 17, Rafael Castillo. Ariel Ruiz y Osvaldo Sequeiros, ambos 19, en San Francisco Solano. Juan Antonio Vázquez, tenía 22, cuando fue fusilado en el Mercado Central, mientras juntaba frutas picadas. Los nombres propios se volvían cada vez más comunes, sinónimos de una misma locura y de una misma injusticia. Acerqué mi mano a las fotos como si pudiera leer en braille, como si esos datos no me fueran suficientes y necesitara tocarlos como me había tocado el viejo ciego de la casa de los uruguayos. reconocerlos con mis manos, verlos con mis dedos y sentir yo también su pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!